Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Horizon Zero Dawn de Frozen Wings Y vamos a ir por fin a desafiar a Arataka Hemos vuelto al campamento y vamos a ir a desafiarle Hemos hecho ya un poco de todo, los terrenos de caza, bueno, los que más o menos pedían Y ya por fin lo tenemos todo hecho, así que venga, vamos a desafiarle y continuamos con la historia Mira, aquí están ahí entrenando, luchando Muy guay Están aquí entrenando, luchando Vale, nada, que sigan, que sigan, salí a hablar Ah, mira, aquí hay una cosa que no hemos cogido, a ver, ¿qué es esto? Registramos, uy, lo cogemos, es Kirlas de metal Vale, eso no lo teníamos y ahora ya lo cogemos Vale, ahora ya vamos a hablar con este hombre Vamos a hablar con él, a hablar con Arataka Mi gente me ha contado historias de tus hazañas Al parecer, te interesa nuestro pedazo de nieve, forastera Sí Y por lo visto, esta es la única forma de poder verlos ¿Me desafías? Por el huerak ¿Tú? Esto es una broma No es una broma, Arataka Ya veo Usas a la forastera Y si respaldas su reto, tengo que aceptarlo Esperaba más de ti, hermana Fuiste tú quien me prohibió ir a Tambor del Trueno, hermano ¿Sois hermanos? Esto es más complicado de lo que creía No, es muy simple Nos veremos en las figuras glaciales Y allí pondré fin a esta farsa Anda Son hermanos Supongo que te debo una explicación Sí Supongo que sí ¿Por qué no me dijiste que Arataka y tú sois hermanos? No tenía por qué hacerlo Me sorprende que Arataka se lo dijera a una forastera Debe de estar furioso No es mi fuerte comprender A la gente Prefiero estar con las ánimas O sola sin más No quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar Es mucho más importante que eso Vale, a ver Vamos a preguntarle a Arataka y tú Debo decir que tienes valor Para ir a por tu hermano No me dejó otra opción Se cree que soy una niña la que puede dejar en la retaguardia Él me privaría de mi destino Aún así Una parte de mí sabe que acabará Perdonándome Siempre lo hace Vale, vamos a preguntar por el desafío De más familiares aparte ¿Qué debo esperar de este desafío? Arataka y tú cazaréis máquinas en las figuras glaciales El más rápido será el vencedor No va a ser fácil Nada lo ha sido hasta ahora Cuando llegues al punto de partida Te diré más Será más sencillo explicarlo al pie de las colinas Vale, pues venga Dejémonos de engaños Aurea, los parentescos me dan lo mismo Quiero saber lo que hay en Tambor del Trueno ¿Qué es el ánima? ¿El maligno? ¿Y cómo se relacionan con las máquinas? Pero si vamos a seguir adelante Necesito que seas franca conmigo Te... He subestimado Y a Arataka No cometeré el mismo error Te veo en las figuras glaciales Así que... Jugarme la vida Para hacerme cargo De una partida de Gazabanuk Lo que siempre había querido Pues uy Ciguras glaciales, allá voy Vale, pues nos vamos a las figuras glaciales A ver, vamos a abrir el mapa A ver por dónde cae eso Vale, no está muy lejos Pero bueno, igualmente Podemos hacer un viaje rápido Y ir hasta allí enseguida Así que venga, vamos a desplazarnos No se debería tardar mucho Ya que está más o menos cerca Dependiendo de la distancia Hay veces que carga más rápido Más... Más tarde Pero ahora parece que sí Va bien, va bien Así que desafío Con Arataka A ver qué hay que hacer aquí En las figuras glaciales Por lo menos tenemos armamento Nuevo Y mejorado Vale, aquí estamos Ah, vale, que hemos puesto aquí Hemos aparecido en la hoguera esta Vale, vamos a... Vale, que nos queremos agachar aquí Las figuras glaciales deberían estar ahí arriba Vale, pues venga, vámonos para allá Cogemos esto Cogemos esto Vamos, 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 vamos Que estamos cerquita Ahora con Aurea Esto es como algún tipo de terreno de caza O algo así, seguramente Si hay que cazar... Máquinas Según ha dicho Vamos a verlo Vamos a hablar con ella Parece... Sí, algo así Venga, vamos a hablar con ella Que nos lo explique Ahí está el hermano Venga, vamos con Aurea Forastera Ya he superado antes retos parecidos No te temo Pero esto es una locura No eres Banuk No comprendes mis responsabilidades Te lo pido De cazador a cazador Retírate ¿Nos dejarás ir a Tambor del Trueno? ¿No has visto lo que hay ahí, Forastera? No arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana Pues empecemos Así sea Sepultaré tu insolente reto en la Guerra Elan ¡Basta! ¡Empecemos! ¡Cazar! ¡Luchar! Son usos de los Banuk Y del desafío que os espera Escalarás las figuras glaciales por el este Y Aratak por el oeste En cada senda encontraréis máquinas letales Cazadores del Werak estarán esperando Van a vigilar Y llamarán máquinas que mataréis Vuestra caza os llevará desde el risco hasta el centro Donde bajaréis al Vaya por la última presa Siempre Que caiga una máquina Hay que lanzar una baliza como esta Y así podremos ver vuestros progresos Matar máquinas, lanzar globos Vale Así que ¿El primero que lance el tercer globo gana? Bueno Sí Más o menos Pero como aspirante Tu camino será más duro Vaya, que bien Si una de tus balizas sale después de la de Aratak Vencerá Tuviste tu oportunidad Tú también Toma ya La caza comienza mi señal Pues nada Vamos a intentarlo Muy bien Tengo que escalar esa montaña Vámonos Vámonos Hay varias formas de subir Y esas pinturas en las rocas marcan las sendas Vale, pues venga Nos vamos a ir por esta misma Así a lo loco Ni conocimiento ninguno Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Vale, allá vamos Vamos Me gusta, me gusta la musiquita Vamos, salta Salta para allá Bien No sale ningún cronómetro Pero bueno Nosotros seguimos Vamos, vamos, vamos Hay que ir hasta allá Hasta el punto ese Vamos, Salo Y el tiempo es oro Sí, el tiempo es oro Supongo que será por aquí Ah, vale Por aquí Por los truquitos estos Vamos Bien, bien, bien Vamos 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 Vamos, bájalo Y Sube Oh, cómo va cambiando La iluminación Vamos, arriba 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 Muy bien Muy bien Aspirante Tienes que acabar con el rebaño Hasta la última máquina Venga, vamos Vale Eso puedo hacerlo Vale, vamos a cambiarnos de indumentaria Que no estamos viniendo a mí arriba Nos ponemos ahora El teje escudos Y tenemos por aquí Una pócima Eléctrica Vale Esto es lanzar aquí Vamos Ahora que hay uno Vale Vale Uf Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Vale Dispara 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 Vale Vale Vamos a movernos un poco Vale Vale, uno muerto ¿Dónde estás? Uf Esta la tenemos Muy cerca Siempre Ven aquí Ahora Me han tirado afuera Sube 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 Vamos Vamos Hay que tomárselo con calma Con calma dice Ni calma Ni leches Aquí a saco Ven aquí Si le das mucho más tiempo A Aradak Se llevará el premio Se te acaba el tiempo Forastera De a por ese rebaño Vale, vale Si la idea es buena A ver No, no, no Cambiamos a esto Toma ¿Qué nos queda por aquí? Alguno Aquí Ven aquí He lanzado una escalerilla Súbela y lanza tu marcador ¿Dónde está el globo? Corre, corre, corre Madre mía Qué locura Muy bien Allá vamos Ahora escala el risco Y lanza tu globo Vamos, vamos ¿Dónde está el globo? Ah, mira Por ahí Vale, no es fácil Tiene Su Su cosa Vamos Lanza el globo El primer globo Lo cogemos todo Eh, pociones Uh Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vamos a tomarnos Una Una poción Que sí, que sí Pero espérate que voy a coger Una por lo menos Venga, vamos al siguiente reto No te entretengas Dos recolectores delante Aspirante Acaba con ambos Olvídate de las demás máquinas Recolectores Vale Dos recolectores muertos Marchando Vale, vamos a cambiar De armamento En el inventario Armas Vamos a cambiar Eh Esta la vamos a poner aquí Y ¿Qué arco tenemos? Vale, este nos va a venir bien Para el frío Vale Vale ¿Dónde están? Recolectores Zipos Por ahí A ver Vamos a echar un bitazo Con Vale, está todavía ahí Que no le podemos ver A ver Parece que ya nos conocemos Ah, vale Que son congelantes Vale, vale Pues entonces A ver Tenemos El arco del fuego Sí, tenemos el arco del fuego Vamos a por los recolectores Vamos No ha dejas tuneado O sea, son Mata a los recolectores Sí, sí, sí Ahora me invito Uf ¿Pero tú quién eres? ¿Qué venís aquí andando por sacos? A ver Ah, vale Tenemos aquí a un Un chatarrero Uf Toma Vale Este le vamos a quitar de en medio Porque nos está dando por saquete Vamos A ver aquí Vale Este es muerto Vale Hay uno de frío No sé Cuidado Cuidado Saltamos Vale Vale Saltamos Uf Cuidado Es que son los cansinos Madre mía Que es quieta de aquí A ver Vamos para allá Vamos Arde 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 Hay que centrarse en uno primero Y luego ya En el otro Bien Uno menos Vamos a por el otro Tenemos que crear flechas Tenemos 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 Vale Cuidado Preparamos flechas Cuidado Cargamos flechas Cargamos Cargamos Le damos a este un poco A este otro poco Muerto Vamos ¿Dónde está? Corre 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 Pues venga Vámonos ¿Hacia dónde que llegan? Ahí Suben Sube 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 Vente por aquí Y lanza tu globo Si, 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 esa es la idea ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? Venga, vamos, vamos Uff Se pone un hasta nervioso Voy delante por poco Debo espabilar Uff Pues no es fácil, eh Ahora súbete a la tironina Y baja hacia el valle Vale, ¿dónde está la tironina? Aquí Venga Vámonos Al valle Ah, qué guapo Esta prueba Vamos Vamos, 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 vamos Otra tironina Venga Rappelamos Qué guapo A ver a quién hay que matar Vamos Que lo tenemos casi computado Vamos Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Al valle Al valle Estos que son como un oso Uy, hay dos No, tres Madre mía Vale, a ver Eh, matar las máquinas Vale, hay tres de estos Vamos a refrescarnos la memoria Cómo se mataban estos bicharracos Vale, la debilidad es el fuego Vale, fuego y eléctrico Vale, fuego y eléctrico Madre mía Vale Artesanía Munición Vamos a crear Eh, flechas Igneas Aquí a cascoporro Vale Tenemos Flechas tenemos Por lo menos Y Eléctricas También tenemos Algunas por aquí A ver Vale, eléctricas Tenemos todo Vale Eh Vamos a ver El inventario de armas Bueno Luego va a ser Explosivo A saco Y ya está Va a ser lo mejor Aunque tenemos Sí Va a ser explosivos Bueno, ahí tenemos esta Que también Las podemos quemar Con estas Eh Vamos a cambiar Esta por esta Que también Vale A ver Espera Un momento Que hemos dicho Congelante Madre mía Que se me ha subido aquí una ya Eh A ver, a ver A ver Ah, eléctrico Eléctrico Vale Eléctrico Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Porque aquí No estamos bien No estamos bien colocados Vale Vamos a cambiar Hay 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 que moverse Hay que moverse Hostia Me ha cogido Ay, la leche Cuidado que nos cogen Uf 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 Que locura Al papá Vámonos 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 Madre mía Vale Vale Vamos a cambiar A fuego Uf Pero si es que esto Madre mía Que locurón Vale Uf Uf Vámonos Se está quemando Se está quemando Uf A ver Que nos metemos aquí En unos líos Que no vemos una mierda Vale Pero aquí no podemos subir Creamos fuego Tenemos uno por ahí Un poco perjudicado Vale A ver Lo metemos por aquí Podemos meternos Vale Así tenemos un poco de cobertura Uf Cuidado 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 Vale Ven aquí No podemos disparar De aquí abajo Vale Flechas Vale Aquí nos tira Movidas Vale Por aquí Lo podemos descubrir Toma 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 Vale 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 Vamos Toma 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 Mira Vamos a encontrarlo por aquí Vale A ver A ver Eh Tenemos que crear Vamos a cambiar ahora A las explosivas Madre mía Que locura De 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 bichos Es que tres Ya son Son multitud Ya lo digo Ah vale También podemos Atarlos Con el lanzacuerdas Pues Podemos probar También Las acuerdas De la logia Hombre Que nunca se nos ha dado mal Con el tema De las acuerdas Vale Vamos a probar Con las flechas Primero Vale Ahora Lo vamos a intentar atar Ahí Vamos a atarle A ver Si se cae Vale Uno se ha caído Madre mía Si es que tenemos aquí A 20 la madre Vale Cuidadito A ver si los podemos atar A todos aquí Vale Y ahora Explosiva Toma 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 Vamos 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 Átate Átate Vamos Cuidado Un explosivo Vale Vamos a intentar atarlos Que parece que no funciona Gira 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 Vale No hemos quedado sin munición Vamos Vamos Que nos pega unos zarpasos Que para qué Cuidado Cuidado Qué difícil Uno Imaginaos Imaginaos Tres Vamos 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 a Vamos a tirarle Nos estamos quedando sin explosivos Cuidado 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 Está aquí uno atontado Ups No hemos quedado sin munición Tenemos que crear Vamos Cuidado Rodamos Rodamos Muerto Muerto ¿Quién queda? Si tiene que quedar este solo Madre mía Qué locurón Mira Cansados estamos Hasta aquí también Uff Era cierto Garra y latas De tambor del trueno El ataque Interrumpió la competición Claro que el resultado No es válido Es nula Vamos a latas Déjanos Hombre Y si no lo repetimos No pasa nada ¿Quién dijo miedo? ¿Habéis visto lo que hizo? Ella Venció A las máquinas No yo Lo ha demostrado Es mejor cazadora Sí señor Somos Banuk Sobrevivir Prevalecer ¿Qué más importa? Le hemos convencido Mi sangre Es toda tuya Me pongo a tu servicio En la cacería Somos caciques Ningún cazador Volverá a subir A tambor del trueno La senda Solo será usada Por la caudilla Eso Caudillo Que para esa hora Eres caudilla Tambor del trueno Aguarda Hay un campamento En su base Se llama Gran Muesca Te veo allí Cuando estés lista Caudillo Gran Muesca Sí Donde hemos estado Hace poquito Mejorando nuestras armas Con Con Varga Muy bien Perfecto Nueva emisión secundaria Firebreak Vale Pues es La siguiente parte Ir a la Gran Muesca Vale Pues Tenemos nuevo atuendo Perfecto Perfecto Bueno Aquí hay metralla Que habrá que ir Cogiendo Vamos a ver Ganar el desafío Del Guera Hemos ganado un trofeo Vamos a ver Lo que hemos conseguido Atuendo de caudillo Guera Banuk Abrimos Lo cogemos Lanza de hielo Banuk Con munición Y bobinas De De mejoras Vale Estas no las podemos coger Las tenemos a tope Esto también lo tenemos a tope Esto lo cogemos Vale Tenemos que coger esto Que lo tenemos a tope Vale No pasa nada Nos deshacemos aquí De cosillas Que nos sobren Y así Lo recogemos Vale Vamos a quitar Esta Y esta De momento Cogemos Las mejoras Vale Y aquí Vale Bueno Esa gisnea No nos importa Atuendos Vamos a echar un vistazo A los atuendos ¿Cuál es el que tenemos? Que nos Hemos adquirido Vale Impresionante Devuelve salud Con el tiempo Vale Esto devuelve salud Vale Vamos a equiparnos con ello A ver que tal Que tal quedamos Y artesanía Pues tenemos la caja de carga Del nuevo inventario Que podemos aumentar Vale Necesitaríamos más Más cosas Vale Y Munición Aquí está la munición Que podemos crear Vale Perfecto Vale Pues ya Inventario Armas Vamos a ver el nuevo arma Creo que queremos elegir Ah no, no Aquí está Vale Esta es la lanza De hielo Banu Muy bien Vale Vamos a equiparla Para verla ¿No? Ya que la hemos conseguido Vamos a poner Esta Aquí La vamos a poner Un Un modificador Así para Empezar Es de De hielo Pues venga Vamos a ponerle Una de hielo Creo que también De congelación La podemos mejorar También Yendo a visitar La barga Creo que La podremos mejorar Vale Pues ya tenemos todo Equipados Con el atuendo No siento No siento casi nada Y A ver como es Cargamos Si es un vestido A estas Que lanza fuego Y tal Lo que pasa es que Estará Lanzará hielo Tira como si fuera un lanza Lanzallamas Pero con hielo Vale Se puede Mejorar Y fijarse el atuendo Que tenemos Que este Nos Recuperamos vida Poco a poco Vale Pues está muy bien Muy chulo La verdad Muy acorde Con Con los Banuk Pues genial Pues hemos conseguido Derrotar Bueno no derrotar La verdad es que Hemos luchado contra Hemos competido En un principio Pero al final Pues ha visto que Que somos buenos Cazadores ¿No? Y buenos guerreros Así que Se ha convencido Y ahora está En nuestros servicios Y podemos seguir Con la misocita Y ver que pasa Con el tema De la montaña Que echa humo Pues nada chicos Vamos a dejar El capítulo de hoy aquí Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Gracias